La fuerza se siente, Keiko con la gente Escucha lo que te digo, se acerca y ya se siente, Keiko con la gente Si de algo nos hemos caracterizado nosotros, es de poder hacer las obras a nivel nacional Y con esa capacidad de gestión, y hoy sabiendo que tenemos los recursos Me comprometo que cada familia aquí en Paita y en toda la región de Piura Deja los servicios de agua y desagua ejercicios Ayúdenos a llevar el empaje de la propuesta Ayúdenos a cumplir el símbolo de Paita 2011, que es la letra K Y con el apoyo de todos ustedes, queridos amigos de Paita ¡Vamos a ganar las elecciones! Keiko con la gente La fuerza se siente Keiko con la gente Para que nuestros hijos puedan aprender en el calor Tenemos que complementar con un programa integral de alimentación Es por eso que yo propongo el programa Combo Escolar Que les dará desayuno y almuerzo gratuito a todos los niños Pero lo primero que debemos hacer es trabajar pensando en qué le debemos dar a todos nuestros niños ¿Cuál es nuestro mensaje del futuro? Para que ellos tengan más oportunidades Y la mejor manera de invertir en el futuro es mejorando la educación Por eso es que así como nosotros construimos en mis colegios Ahora lo que me toca a mí es invertir en modernizar y ponerle tecnología Ponerle computadoras, internet a todos los colegios que quieran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!